Amén. Vamos a comenzar la enseñanza. Me tocó a mí esta vez. Oren por mí. Auxilio. Se ríen de mí ustedes, ¿eh? Algún día les tocará y me van a comprender. Pero estoy súper contento de poder hacerlo porque la verdad que hace tiempo no lo hacía. Y es bueno, es bueno. Esperemos que el Señor nos hable. Aquí ya es cuando Dios te habla a ti primero o cuando me toca a mí. Así que yo soy el primero en la lista, ¿cierto? En todo lo que voy a hablar, ustedes siempre digan, ah, pero primero va Danilo en esto, ¿ya? Así que eso. Esta palabra se llama... Yo le voy a poner un título así como súper... Bueno, todavía conservé ese título, pero en realidad podríamos decir que esta palabra se llama Dejando atrás Carnelandia. Porque así se van a acordar mejor. Porque digo, vivir por el poder del Espíritu Santo es como, wow, qué lindo, ¿cachai? Es como, está súper elevado, ¿cierto? Estamos como, bien. Eso es la idea. Pero para que nos acordemos todos dejando atrás Carnelandia, ¿ya? Y la semana pasada la pastora estuvo compartiendo la enseñanza relacionada al mover del Espíritu Santo. Y tuvimos las dos reuniones, fueron reuniones de una presencia de Dios tremenda. Para los que estuvimos ahí, yo tuve el privilegio de estar dirigiendo la adoración y me tocó estar en la primera y en la segunda reunión. Y los que no vinieron en la segunda reunión se la perdieron, debo decirlo. Porque realmente estuvo increíble el final en la administración. Nosotros estábamos acá súper quebrantados y la gente empezó a recibir palabras de Dios, palabras de ciencia. Y un montón de cosas pasaron en ese momento de administración. Y la pastora estuvo compartiendo acerca de lo que ocurrió en un momento de Elías. En donde él va, ¿cierto? A una montaña y estaba ahí en ese lugar, porque Dios le dijo que vaya en ese lugar. Y se metió adentro de una cueva y el Señor le dijo, espera hasta que yo te hable. Y dice ahí, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un tremendo viento rompiendo las piedras, literalmente. Y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y he aquí, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Luego, la pastora habló acerca de este dato que es importante, que todavía, dice aquí la palabra, todavía me quedan 7000 en Israel, se refiere a los profetas, respondiendo la pregunta o la afirmación que había hecho Elías en un momento, que no doblaron la rodilla ante Baal, ni lo han besado, a ellos los dejaré con vida, eso habla el Señor. Pero en definitiva, la pregunta para todos nosotros, en domingo pasado, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que buscamos estando acá? ¿Qué es lo que venimos a hacer acá? Muchos dicen, no, yo vengo a alabar y bendecir el nombre del Señor. Y eso me parece extraordinariamente bueno, porque esa es la idea, ¿cierto? Venir a adorar, venir a tener un tiempo para Dios, un tiempo de la semana en donde nosotros lo apartamos y decimos, no, este día no me lo toquen. Hay muchos días donde se pueden hacer asados, pero el día domingo en la mañana, no, ¿cierto? Eso lo solíamos hacer cuando estábamos solamente en las transmisiones online, ¿ya? ¿Les cuento un secreto? Cuando me tocaba a mí, nosotros grabábamos la reunión, entonces yo vivía la reunión, pero vivía la reunión al frente de una parrilla. Maravilloso, ¿ya? Ok, aquí vamos entonces a la palabra, lo que Dios, yo siento que Dios me ha estado hablando, ¿cierto? Esto es algo que yo escribí, esto no está en la Biblia, así que, sí, está en la Biblia, obviamente, el contexto de lo que yo escribí, ¿ya? Dice, y sí, nos encanta movernos en los dones espirituales, a todos nos gusta movernos en los dones espirituales, díganme a alguien que no le guste, así como, a mí no me gusta en realidad, que, no sé, si veo a alguien enfermo y orar por esta persona y se sane. Eso es algo que a todos nos gusta hacer, a todos nos gusta que Dios nos use, ¿cierto? Entregar una palabra de ciencia, recibir un sueño de parte del Señor, de pronto a todos nos gusta eso, tener dones de enseñanza, hablar con autoridad de Dios, pero todas las manifestaciones del Espíritu Santo deben ser consistentes con mi vida y, en otras palabras, mi testimonio. Un amén. Eso me gustó, un amén. De 400 quedamos acá. Ok, pero sí, sí, eso tiene que ser consistente con mi testimonio de vida, con mis decisiones personales, no solamente el domingo, ¿cierto?, cuando me encuentro con alguien que necesita del Señor, sino también cuando yo estoy solo, cuando yo estoy, ¿cierto?, tras una decisión importante en mi vida, decidir por lo que Dios me está hablando. Y Juan, dice aquí la palabra en Juan 14, 21, dice, El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Esta palabra es muy fuerte. Y a mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Y el Señor Jesús nos andaba con rodeos. Varias veces le dijo a los discípulos, bueno, porque había mucha gente que cuando escuchaba esto, que el que no es digno de mí, entonces que se vaya. El que no es digno, el que no deja a su padre y a su madre y a toda su familia y me sigue, entonces no es digno de mí, entonces mucha gente se iba y mucha gente se alejaba del Señor. Entonces él le preguntaba a los discípulos y decía, bueno, ¿y ustedes también se quieren ir? Y yo así como, no, Señor, solamente en ti podemos encontrar palabras de vida eterna. Y eso era algo que Dios le mostraba a Pedro porque si no, de otra manera, igual todos se iban a ir. Porque en el fondo, entregar la vida por Cristo, hacer la voluntad del Señor, nos cuesta la vida. No es fácil entregarnos al Señor, no es para nada fácil. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, es un desafío, ¿ya? Porque todos nos quedamos estos, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Eso sale en hechos, ¿cierto? Y que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y que nos use, pero también tiene que ver con nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida espiritualmente? Una vida consistente en lo espiritual. Que sea mi vida aquí, mi vida en la iglesia, sea consistente con la vida que yo vivo en la semana. Y es fácil decirlo, ¿cierto? Pero no es fácil hacerlo. Ya le voy a contar algo, ¿ya? Porque algo que no hay ningún secreto en todo caso, que ya todos me imagino que saben. Con mi esposa, nosotros en este principio de año, estábamos pensando, decíamos, pucha, igual sería lindo ser papás de nuevo, tener nuestro tercer hijo. Y nos pusimos a orar y también, bueno, hay que hacer la otra parte también, ¿verdad? La fe, si no obra es fe muerta, dice. Así que nos pusimos a trabajar en pos de aquello. Y claro, entonces en eso comenzamos a, bueno, vimos al doctor, ¿cierto? Y el doctor nos dice, oh, sí, están, bueno, después de que pasaron un par de meses, ¿cierto? Ya estaba embarazada Elena. Hay un don en nosotros, no sé cómo, muy rápido. Y la cosa es que estábamos esperando ya a nuestro tercer hijo. Así que tenemos sospechas de que es hombre. Y ya mi esposa tiene cuatro meses de embarazo, cuatro meses y medio, casi. Bueno, algunos se dan cuenta, otros no. Pero sí, estamos muy contentos. Y es un acontecimiento súper lindo. Súper lindo y además que ya es nuestro tercer hijo. Entonces, bueno, para los que ya tienen más de un hijo, dos hijos, ¿cierto? Uno ya está más tranquilo. Porque antes es como cuando iban a hacer a banda y estabas con mucho temor. ¿Cómo lo voy a hacer como papá? ¿Cómo seré? No sé, no quiero ser tan enojón. ¿Enojón para qué? ¿Tan gritón? ¡Ay, Dios! Entonces, le compré unos fonos para que no me escu... No. Entonces yo decía eso y estaba como súper nervioso. Pero a la vez, mientras yo escribía esto, me acordaba cuando Amanda me informaron que Amanda iba a nacer. Y nosotros con Elena llorando, así bien el doctor. Y escuchamos los latidos de su corazoncito. Y tremendo, lindo, lindo experiencia. Así, pero increíble. Y cuando Alonso, cuando venía Alonso, que ninguno de ellos así como que fue muy proyectado en el tiempo. No quiero decir planificado porque sí estuvo en los planes del Señor. Pero cuando llegó Alonso fue, para mí fue tremendamente lindo. Porque yo estaba, yo todavía me acuerdo en el momento en donde, yo creo que todos los padres me entienden, ¿cierto? Un papá así como, un papá que ama a sus hijos va a entender el momento en donde estaba, en la hora que estaba. Y lo que estabas haciendo, dejas de hacer todo. Y es como, wow, voy a ser papá de nuevo. Y yo tenía una corazonada en mi corazón que iba a ser hombre. Y nació Aloncito. Y bueno, para hacerle la historia larga, corta, vamos a recibir nuestro hijo, seguramente en marzo van a ser, dado la fecha. Y para eso nosotros teníamos, nuestra casa tiene un primer piso, pero también tiene un segundo piso que nunca lo habilitamos. Y para eso contraté a un arquitecto muy talentoso, Enoch Quinteros. Y me hizo los planos de la casa, hizo todos los detalles de todo, haciéndole una publicidad, pero maravillosa. Y empezamos a comprar materiales. Vienen las historias, yo estoy como los moros animados, a partir del nacimiento de los niños me voy a la construcción. ¿No tiene nada que ver una cosa con otra? Bueno, sí tiene mucho que ver. Aún no tengo maestro. Cuando escribí esto, dije, aún no tengo maestro. Y esta semana me puse a orar, Señor, por favor bendíceme, ¿por qué me cuesta tanto encontrar un maestro si yo trabajo en esto? ¿Cómo puede ser? Entonces, cuando vino los días de oferta, cierto que pasaron hace poco, yo vi unas ventanas, unas ventanas de techo que yo necesitaba, que estaban en el plano que ahí Enoch me hizo. Entonces yo dije, ya, esta es la mía porque están súper baratas, las voy a comprar. Y ya, pues así que compré las tres ventanas que necesitaba. Mentalidad de hombre era como aprovechar las tres ventanas. Mi esposa me decía, compra cinco. Y yo, no, para qué cinco, está bien, con tres, no más, si está bien. Y yo le decía al Señor, bendíceme, por favor, bendíceme. Y esto es algo que tú también tienes que practicar, así como Dios, en los proyectos personales de uno también está presente el Señor. No podemos dejarlo solamente para lo que es la iglesia. Entonces, llamé, o sea, me metí a Sodimac ahí, compré las ventanas, pero resulta, ay Dios, después de orar, después de dos horas de orar, eso fue más o menos, ay, pero no estoy exagerando, me llaman de Sodimac, me dice, con un acento un poco extraño, el Señor Danilo, me dice, ya, eso no es muy chileno, que digamos, sus ventanas, y yo le respondí, sí, 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 tráiganme las nuevas, tráiganlas. No, don Danilo, sus ventanas están sin stock. Le haremos una nota de crédito y anularemos la compra. Y yo le dije, con mucho respeto, ya, le dije, pero yo no estoy de acuerdo con que me hagan una nota de compra, una nota de venta. Yo, si tú me anulas la venta, voy a perder el beneficio del precio. Entonces voy a tener que comprar más caro, seguramente ustedes lo van a subir, no sé, cuánto, 30, 40% más caro. Entonces yo le dije, mira, de verdad, no me interesa que me devuelvan la plata, no quiero notas de crédito, ni canjes, ni bonos, ni nada, quiero mis ventanas. Claro, mi cuarto de libra con queso, right now. No, eso es para los más viejitos ya, como que eso ya pasó hace un buen rato. Entonces me llaman a la media hora después, me dicen, don Danilo, ¿cómo estás? ¿Te hablas de Sodium? De nuevo, ¿qué pasó? No, es que tenemos que cerrar el mes y necesitamos terminar el tema de las ventanas y sus ventanas no están, no tenemos fechas de cuándo lleguen, así. Yo dije, y me dice, le vamos a dar un canje por 30 mil pesos de bonificación por ventana. Y yo le dije, no, yo no quiero eso. Y esas ventanas técnicamente, y esto pone atención, técnicamente esas ventanas ya no les pertenecen a Sodiumac, me pertenecen a mí, porque yo pagué el precio del producto. Ya no son de ustedes, son mis ventanas. Ya, por fiado, el tipo por fiado. Me decía la señora, pero es que entiéndanme a mí, por favor. Yo le dije, pero es que no me puedes traer tu problema a mí. ¿Eso es tu problema? It's your business. Entonces, el día viernes, me llaman, me dicen, señor Danilo, de nuevo. Sí, buenos días, ya tenía más paciencia, estaba preparando la enseñanza, entonces teníamos que aplicar todo lo que estábamos aprendiendo, ¿cierto? Don Danilo, el 25 de octubre llegan sus ventanas, el 24 lo voy a llamar para confirmar el envío, el 25 llegan sus ventanas y el 26 voy a llamarlo de vuelta para saber si le llegaron bien sus ventanas. Ya, perfecto. Yo dije, ay, qué maravilloso, listo, ya está. Se solucionó todo. Pero, ¿saben qué? Yo reflexioné caleta con esto. Porque el hecho de que me hizo meditar esta situación, porque obviamente yo me puse en mi posición de cliente, en donde yo compré esas ventanas, eran mis ventanas, son de mi propiedad, porque yo pagué un precio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa en la cruz, cuando Él derramó cada gota por nosotros, ese fue el precio por nuestra salvación. Entonces, tú eres una ventana. Eso es lo que eres tú. No eres más que una ventana. No, mentira, eres especial tesoro, eres todo lo que dice la palabra, ¿cierto? De lo que somos. Pero en el fondo somos su especial tesoro, somos el pueblo adquirido por Dios. Fuimos adquiridos, fuimos comprados por su sangre. Por lo tanto, ya no nos pertenecemos. Dile al que está al lado, ya no te perteneces, lo siento. Ya no te perteneces. Y es verdad, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ya no tenemos ningún derecho sobre nuestro cuerpo, si es que lo vemos desde ese punto de vista, ¿cierto? Dios nos da la libertad, nos da libre albedrío, ¿cierto? Podemos hacer lo que nosotros, no siempre hacemos lo correcto, pero a veces elegimos hacer lo correcto, ¿cierto? Para bendecir al Señor. Somos ventanas. Y el primero de Juan, el capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que está unido a Dios, debe vivir como Jesús vivió. Tremendo. Debe vivir como Jesús vivió. Y aquí empezamos así como, ay, aquí fue, pucha. No. Tenemos que vivir como Jesús vivió. Tenemos que vivir con esa pasión que Jesús vivió. Hay veces que, yo trabajo con jóvenes, ustedes saben, somos los pastores de jóvenes con mi esposa, pero hay jóvenes que tienen mentalidad de viejo. Caminan como viejos, se portan como viejos, pero tienen un carnet que dice que tienen 17 años. ¿Ya? Entonces, no podemos tener esa mentalidad. Tenemos que nosotros ser renovados cada día y vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Él vivió con pasión. Él vivió con amor. Él se la jugó. Él no dejó pasar ningún momento. Eso. El tercer libro de Juan, en el capítulo 1, el verso 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y yo te quiero preguntar eso. ¿Cómo está tu alma hoy día? ¿Cómo está tu alma hoy? Si alguien te preguntara así, así como directo al corazón, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Estás obedeciendo? ¿Te está costando? ¿Cómo está tu relación con tus pastores? Que también se aplica lo que dice Efesios 6. Que hijos obedezcan a sus padres. Hebreo 13, 17 dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas. Porque tiene que ver con el alma. ¿Cómo está tu alma hoy día? ¿Goza de salud tu alma? Obedezcamos a nuestros pastores. Dice aquí, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Cómo está tu relación con tus hijos? ¿Cómo muestras a Cristo en el trabajo? ¿Cómo muestras a Cristo en el trabajo? ¡Wow! Y más importante, ¿cómo está tu relación con Cristo? Hay algo que me gusta y que escuché de Dante Gebel una vez. Y dice así, Sí, a muchos les encanta dar consejos y enseñar a otros cómo deben vivir. Pero muy pocos practican lo que aconsejan. ¡Hey! Porque nos encanta decirle a otros, oye, sí, mira, tú tenés que arreglar esto, tenés que arreglar aquí, esto está mal. Ahí como que tú eres un máster, así como dando consejos. Pero, en realidad, en nuestra vida también tenemos mucho que cambiar. En mi vida personal, tengo mucho que cambiar. Entonces, los dones espirituales deben ser una consecuencia del carácter de Cristo en mi vida. Es una consecuencia. Es algo que fluye de mi relación con el Señor, de mi cambio en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas. Así que vamos a ir ya de frentón. ¿Esto todo fue una introducción? No. Lo que dice Gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. A veces tenemos que tomar decisiones, como decía la pastora la semana pasada, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Luego, el 19 dice, Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Entonces, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Si alguien encuentra algún pecado, yo encontré ahí varios que tengo que cambiar. Dice así el verso 22, En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Tremendo, ¿no? Esa es la clase de vida que las personas que amamos al Señor, que todos los días nos levantamos con el ánimo de querer bendecir a Dios, de hacer las cosas correctas. Eso es todo. Hacer las cosas bien. No andar intentando estafar con nuestro actuar, ¿cierto?, en nuestros negocios. Al contrario, intentar ser benefactores en lo que nosotros hacemos. Y lo primer punto que quiero mencionar en esta mañana es, la guía en nuestra vida es el Espíritu Santo. Hay muchas decisiones en nuestra vida. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos tomar. Dejar de lado un trabajo por tomar otro. Ponernos a estudiar. Hacer una inversión. Construir, como en mi caso, ¿cierto? Ahí tuve una experiencia con Zodimac. Ahí ustedes pueden hacer los reclamos. Ayúdenme, por favor. Y la palabra dice en el verso 16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Y esto es importante. No solamente en nuestra relación personal con Dios, en la vida. En la vida cotidiana. Señor, ¿qué cocino hoy día, Señor? ¿Cómo bendigo a mis hijos con la cocina? ¿Y saben qué? Es súper importante. Algunos se rieron aquí. Yo cocino también. ¿Qué les pasa? Hay veces que ando con mis manos bien, con harto olor a ajo, con harto olor a cebolla, porque cocino también. Pero es importante. Es importante poner al Espíritu Santo que nos guíe a hacer las cosas correctas. Nos guíe a tener una vida conforme al Señor. Entonces, dice, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Llevar una vida en el Espíritu nos aísla de ese impulso natural que tenemos todos de pecar. Porque es así. Hay un impulso de nosotros. Y de repente, no sé, hace unos días atrás venía saliendo al colegio, para mí la salida acá es súper peligrosa en la mañana. Y yo intentaba pasar y nadie me dejaba la pasada. Nadie. Dice, Señor, por favor, que haya un cristiano que nos deje pasar. Es muy chistoso. Le voy a contar algo después que pasó hace unos años atrás. Ahora, en cualquier toma de decisión debemos someterla al Espíritu Santo, familia. Cualquier toma de decisión. Y si tienes alguna consulta o algo, también a tus pastores. Porque son las personas que velan por tu alma, dice. Ellos van a dar cuenta por tu alma. Mamita, Dios mío, por favor. Que el Señor nos pilla confesados, como decían. Y sí, a veces, y solo a veces, nuestras esposas también tienen la libertad de decirnos cuál es la voluntad de Dios. No, siempre. En realidad, generalmente es así. ¿Ya? Me va a llegar un palo por la cabeza. Pero es importante. Mi esposa, su cita bíblica favorita. Yo me sé la cita bíblica, en realidad, favorita de todas las esposas que hay aquí en la iglesia. Y en otras iglesias también. Todavía no la encuentro, pero dice, te lo dije. Pero fuera de eso, de la broma y eso, generalmente nuestras esposas oran por nosotros, ¿cierto? Oran, buscan a Dios, buscan el bienestar de nuestra familia. Por lo tanto, igual, hay una componente importante en eso. Dice la palabra que es nuestra ayuda idónea. Por lo tanto, igual, debemos escuchar y tenemos que poner esa palabra que está en boca de nuestra esposa y también aplicarla en nuestra vida. Y muchas veces que yo he tenido, y yo estaba así como con todas las ganas de hacer cosas que eran impulsos míos, pero mi esposa me dice, no, por favor, mira, pensemos de nuevo. Y en realidad tiene razón. Después de pensarla harto, tiene razón. Y tiene mucha razón. Es muy sabia en eso. Así es que, te amo. Ok, vamos al segunda. Antes que me peguen. La segunda. Dice, vivir en Carnelandia es contrario al espíritu. Muy fácil. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. La naturaleza nuestra. Ese impulso que tenemos es hacer el mal, de chuta, ya sí voy a relajarme un poquito, no hay problema, en fin. Y el Espíritu Santo desea cosas que se oponen a nuestra tendencia natural de hacer el mal. Y es verdad. Nosotros queremos hacer lo correcto, anhelamos hacer lo correcto delante del Señor, pero generalmente no tenemos, o tenemos éxito en alguna oportunidad y en otras veces fracasamos en nuestro intento. Entonces, tanto tú luchas, como yo también lucho por hacer lo correcto, por bendecir al Señor, por tener un deseo sincero en nuestra alma, de poder bendecir al Señor. Pero la naturaleza pecaminosa está con nosotros, va para allá, va con nosotros, a donde quiera que estemos. Y todos nos sentimos tentados a caer en algún pecado, ¿cierto? Hace tiempo atrás pasó una situación súper chistosa, así como entre medio de esto, porque venía un hermano muy querido a la iglesia, venía en su auto y venía otra persona también en otro auto, ¿cierto? Esto de la hora PIC es bastante complejo venir acá, ¿cierto? Algunos que vienen el miércoles lo saben. Entonces, este hermano venía para acá, así como bien, todo bien, ¿cierto? Con su hijito recién nacido, con su esposa, comentando cosas del trabajo, me imagino, no lo sé. Y de pronto, una persona en otro auto se pone al lado y le grita un montón de barbaridades. Irrepetibles, cosas irrepetibles, no se puede repetir. Y luego, ya, ok, este hermano siguió, llegó aquí al estacionamiento y se da cuenta que esa misma persona que le gritó venía acá. ¿Y ahí tuvieron una pelea? No. ¿Le facilitamos un martillo? No. Pero afuera le dijo, ¿pero por qué me gritaste? Venimos a la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cómo hace eso? Es vivir en la carne. Así que ojo cuando vayas manejando porque no vaya a ser cosa que le esté gritando y diciendo cosas a alguien que viene para acá. Tenemos que guardar nuestro testimonio, familia. Es súper importante. Es súper relevante. O cuando nos encontramos con algún carabinero, con alguna autoridad. Es súper importante. Porque no vaya a ser cosa que salgamos pillados y que nos vean y tú, tú el que predicas. Ok, vamos al tercer punto. El fruto del Espíritu Santo es dice aquí, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y ese control propio, así, pero destácalo. Destaquémoslo. Porque el Espíritu Santo nos habla y nos dice oye, estas cosas, estas características, esta forma de vivir, no hay ley que tú le puedas como restringir. Tú puedes andar por la vida así. Incluso es más, la palabra en filipense dice así. Dice que todos se den cuenta que ustedes son amables. Que todos se den cuenta. Eso dice la palabra en filipense 4.5. Y de hecho hay otra versión que dice que sea conocida por su amabilidad. ¿Ya? Comida, qué rico. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para los coreanos, trabajaba con los coreanos y comía comida coreana. Sí, ríanse, ríanse. Pero ¿saben qué? Porque en un principio era como súper extraño los sabores, pero después me encantó. Me encantó tanto. Comía, pero yo creo que era el que más sopa tomaba en el puente, seguro. Porque tomaba sopas picantes en la mañana, a las 6 y media de la mañana, pero es una cosa maravillosa. De verdad que hay que vivir eso. Pero el problema era cuando yo terminaba mi turno, porque comíamos condimentos, ajo, pero así, pero por tonelada. Y llegaba el momento en donde me encontraba con mi esposa. Oye, pero era impresionante. A los 4 o 5 metros de distancia, ya me sentía el olor y me decía, amor, estás hediondo. ¿Qué te pasó? Pero amor, si me bañé, si recién me bañé. De verdad, recién me venía saliendo de la ducha. Y tremendo, porque el olor me penetraba. Todo el cuerpo estaba ahí con ese olor, no sé cuántos días, 4 o 5 días. Hediondo a ajo, hediondo a esos condimentos. El auto, pero pasadísimo ese olor. Y era conocido, y era conocida mi amabilidad, entre muchas comillas, ¿cierto? Porque por todos lados que yo iba andaba con ese olor a ajo, con ese olor a condimento coreano, a ese picante que no se iba nunca, que a mí me encantaba. En fin. De hecho, la semana pasada por fin encontré un restaurante que vende comida coreana y fui a comer. Y dije, ah, qué rico. Y di gloria a Dios por eso, porque de verdad que echaba de menos una sopa coreana. Pero el problema era el olor, ¿verdad? En otras palabras, si yo puedo hacer un paralelo con eso, que mi amabilidad sea conocida, en realidad se trata de eso. Tienes que andar pasado a amabilidad. Tienes que andar hediondo a amabilidad. Tiene que ser conocida tu amabilidad. De esa manera, nuestra forma de ser va a cambiar el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y a mí me ha pasado también cuando he estado con la autoridad sanitaria, cuando hemos tenido que hacer algunas recepciones de obra aquí, en la iglesia. Hemos intentado bendecir a estas personas. Hemos intentado orar por ellos, invitarlos a la iglesia, que sea conocida nuestra amabilidad. No solamente entre medio de nosotros, sino sobre todo con la gente que no conoce a Cristo. Entonces, cuando andamos en el espíritu, se nota, ¿cierto? Sí, se nota. Todos notan, ¿cierto? Que ese grato olor de vida para aquellos que se salvan. Y sí, hay que hacer cambios. Por supuesto que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Yo, hace unos días atrás, mi esposa me dijo un halago que ha sido uno de los más lindos que me ha dicho en la vida, que me bendijo mucho por lo demás. No, me dijo que estaba más flaco. Me dijo que, amor, has cambiado y para bien. Y eso me bendice, porque en el fondo yo sé que si yo cambio, conforme al modelo de Cristo, conforme a su imagen, yo estoy bendiciendo su vida. Estoy bendiciendo la vida de Alonso, de Amanda y del bebé que está por nacer. Así que si tú haces esos cambios, seguramente van a ser las demás personas que están contigo muy, muy bendecidas. Si yo antes tenía problemas de quedar borracho, ahora ya no lo hago. Si antes tenía envidia del éxito de otras personas, incluso de hermanos de la iglesia, ahora ya no lo tengo. porque estoy siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Si antes tenía problemas con el dinero y era bien amarrete o avaro y no quería compartir con nadie mi riqueza, nunca invitaste un asado, en otras palabras, y no bendigo a una familia que necesita, si no abro las puertas de mi casa para bendecir a otros, es preocupante. Porque estoy volviéndome un viejo, estoy volviéndome muy, 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 muy viejo. Y tenemos que ser renovados nuestra manera de pensar. Si Dios nos bendice, es para bendecir a otros. Si Dios te bendice y Dios te da dinero, es para bendecir a otros. Invita un asado, sácate un asado. Si hoy valoro más las riquezas terrenales y no los negocios del Padre Celestial, entonces es tiempo de hacer cambios. Si hoy vivo en Carnelandia, vamos a dejar Carnelandia hoy día, hace tus maletas, empiezo a hacer tus maletas, y no renuevo mi pensamiento conforme a lo que Dios me estaba hablando, me estoy enfriando. Ocúpate de tu salvación, invierte en tu salvación, ahí comienza, ¿cierto?, el estudio inductivo, ¿deductivo o inductivo? Inductivo ahora. Inductivo de la Biblia ahora en noviembre. No hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen, hagas tesoros en el cielo. Digámosle adiós a Carnelandia. Y quiero terminar con esto, quiero invitar a los chiquillos que puedan pasar. Ahí tuve que hacer un recorte, más o menos, de lo que tenía preparado, pero, en definitiva, enseñé lo que el Señor me mostró para enseñar. Lo demás quizá estaba de más. Pero hay algo que el pastor Jairo compartió este día viernes en la reflexión y me llamó mucho la atención y lo quiero leer hoy día. Y dice así, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu fijan la mente en los deseos del espíritu. Y esto está en Romanos capítulo 8, verso 5. Dice, sin duda alguna, el cambio de naturaleza pecaminosa, una nueva vida en el espíritu, involucra un proceso regenerativo integral, partiendo por nuestra alma, las intenciones de nuestro corazón, y luego el tan anhelado cambio de nuestra manera de pensar, siendo este último quizás el cambio más complejo en la vida de todo ser humano. Un proverbio de Salomón dice, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. En otras palabras, en la mente encontramos el poder que determina las actitudes y estilos de vida. Por lo tanto, nuestra vida en Cristo, donde el espíritu de vida nos provee una vida nueva, es el fruto del cambio de nuestra manera de pensar, es el metanoeo de Dios, es el genuino arrepentimiento que suele que sucede al recibir una nueva vida en el espíritu. Desde ese día tenemos un cambio de mente, dejamos la mente vieja de nuestra naturaleza pecaminosa y comienza a gobernar la mente de Cristo, una mente joven que es conforme al espíritu de Dios. Luego podemos decir con toda libertad que nuestra naturaleza pecaminosa ya no gobierna nuestra vida. Ahora se trata de una nueva vida en el espíritu donde fijamos nuestra mente y en los deseos del espíritu porque vivimos conforme el espíritu de Dios. El cambio de mente en la vida del creyente es el fruto de elegir vivir con Cristo crucificado. Al principio es complejo, es imperceptible, pero luego comienzan cambios conductuales drásticos y transformadores. Entonces la palabra de Salomón cobra fuerza. Tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Es decir, comenzar a vivir fijando la mente en el espíritu nos lleva a vivir una nueva vida propia de una mente renovada por causa de la cruz. Pongámonos de pie, familia. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Imagínate que te vas a mudar de Carnelandia. Esto es como una frase para que te puedas acordar. Dejar esa vieja manera de vivir, empieza ahí a colocar tu ropita, las cosas que quieres llevar para no volver nunca más a ese lugar, para dejarlo allí como parte de tu pasado hacia este nuevo lugar que el Señor te está mostrando. Ya te subiste el auto, encendiste el motor y empezaste ya a alejarte poco a poco de Carnelandia y ahora te estás acercando a vivir una vida en el espíritu, una vida nueva, una vida renovada. Y si en algún minuto tienes ese deseo nuevamente de pecar y hacer cosas mal, recuerda lo que dijo el Rey David después de pecar, le dijo al Señor crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y yo te animo en esto. Ora al Señor, el Señor es creativo, el Dios que servimos es un Dios creativo, un Dios que ama crear. Por eso podemos pedirle al Señor, crea en mí, Señor, un corazón correcto. Si antes no tuve un corazón correcto contigo, si antes me equivocaba una tras otra y más encima no me arrepentía, entonces hoy día quiero tener un corazón correcto contigo, no quiero fallarte más, Señor. Y si me equivoco no importa, está tu sangre pero mi intención está siempre en buscar, en hacer lo que está en tu corazón, Señor. Por eso crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón conforme tu corazón, un corazón de carne que sienta cuando hay otras personas que necesitan de mí y yo pueda dejar mi espacio de confort, ese espacio en donde yo me siento relajado y tranquilo y para ir y bendecir a otras personas. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, que aquellos que están, que son guiados por tu Espíritu, Señor, son como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero ahí está tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, en esta mañana ven sobre nosotros, ven y tócanos, Señor, ven y fluye en medio de esta reunión, Señor, haz tomar decisiones de vida, decisiones de hombre y decisiones de mujer que no cambien a pesar de lo que venga, en la vida, Señor, y para que nosotros podamos, Señor, alcanzar esa plenitud del Espíritu Santo donde somos conocidos por nuestra amabilidad, en donde somos conocidos por el Espíritu, por los frutos del Espíritu y no por los frutos de nuestra naturaleza pecaminosa, no por los frutos de Carnelandia, sino por los frutos del Espíritu Santo, en donde hay paz, en donde hay alegría, en donde hay gozo, en donde hay paciencia, en donde hay control propio, en donde podemos tener amor, fe, esperanza, mansedumbre, paciencia, te pedimos, Señor, inúndanos, Señor, con estos frutos del Espíritu Santo, en esta relación contigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.